El vicio Me matan cada vez que me acarician Te juro que a veces quisiera yo denarte para siempre Siempre regreso, regreso aunque no quiera regresar Camino de mis angustias, razón de mi sin razón Tú vas en mi pensamiento, voy dentro de mi obsesión El vicio, el vicio, el vicio de quererte me domina Me gustas, me gustas, me gustas y a tu lado soy feliz Te quiero, te quiero sin remedio y sin medida Te quiero para el resto de la vida No importa lo que tenga que sufrir El vicio, el vicio, el vicio de quererte me domina Me gustas, me gustas, me gustas y a tu lado soy feliz Te quiero, te quiero sin remedio y sin medida Te quiero para el resto de la vida No importa lo que tenga que sufrir No importa lo que tenga que sufrir No importa lo que tenga que sufrir